Miles de mujeres dijeron que sí al progreso y al bienestar y marcharon de manera activa y entusiasta por las diferentes calles de Bonao, donde aclamaban y mostraron su apoyo de manera insistente al senador Félix Nova y al próximo alcalde de Bonao, Michael Genao. La marcha salió del comando de campaña y recorrió varias calles del barrio Prosperidad, Duarte, 16 de agosto, Doctor Columna, Luperón, Calle Los Santos, Quisqueya y la Avenida Libertad, concluyendo en el comando de campaña de Michael Genao. Al final de la actividad, Arelis Isiano de Nova, coordinadora del equipo de organización, Gloria Reyes, Isabel Marte, Michael Genao y el senador Félix Nova, agradecieron el respaldo de las mujeres que desafiaron el candente sol para marchar. Agradecidas en nombre del equipo organizador de esta gran marcha de mujeres. Lo nunca he visto en la provincia de Monseñor Nohuel y lo está moviendo aquí. A la muestra basta un botón. Y esto quiere decir que el 15 de mayo, Michael Genao, Félix Nova, Danilo Medina, los candidatos del PLD, al poder cuatro años más. Porque las mujeres vamos por más. Muchas gracias, mujeres. Le queremos agradecer a ustedes mujeres y le estamos demostrando a los candidatos congresionales, municipales y a nuestro presidente, licenciado Danilo Medina, que les tenemos garantizado cuatro años más. Para que sepan que las mujeres somos más y que las mujeres vamos a llevar a los candidatos del PLD el próximo 15 de mayo. Se repletarán las urnas de votos morados. Danilo Medina, presidente. Félix Nova, senador, Marco Genao, síndico y los diputados del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que hoy ha pasado es algo sin precedente. Y lo que pasará este 15 de mayo no tendrá precedente alguno. Con la votación más alta de la historia dominicana, con la casilla A, el señor presidente de la república. En la casilla B, nosotros como alcalde. Y en la casilla C, el senador Félix Nova, con los tres diputados. La tripleta ganadora está clara. Así que muchas gracias, un gran abrazo y bendiciones para todas. Bye bye. Ya hoy, hoy quedó demostrado. El que se mete en Bonao, con las mujeres de Bonao, le vamos a dar pau pau. Las mujeres de Bonao, nosotros sabemos que la boleta A de Danilo Medina, la boleta B de Michael Genao, la boleta C de Félix Nova, solo con las mujeres sacaremos el 60%. Y entonces, nos volveremos a ver el domingo 15, cuando la próxima pala va. En la actividad también estuvieron presentes los diputados y candidatos a la misma posición, María Mercedes Fernández y José Antonio Fabián, Miriam Abreu, así como los próximos directores municipales, Teodoro Santos, Tejoma Bejucal, Esperanza Trinidad de la Salvia, Los Quemados y Blanco, la próxima vicealcaldesa, Angie Paulino, Solán y Almanzar, Felicia López, María Isabel Vázquez, Martín Soriano y muchos más. Bonao, se te dio, llegó Michael Genao, oye, tuyo, tuyo. El temorado, se ha desatado, una locura por Michael Genao, el temorado, se ha desatado. Ray Edith Nova, el senador, siempre trabajando.